Muchísimas gracias, creo que se ha visto que en la clase de conjuntos corales hemos querido hacer un esfuerzo comunitario, un esfuerzo común con la maestra tocando al órgano, con el maestro acompañándonos al teano. Quiero pedir un aplauso para el maestro Fernando Cornejo, que es el director de la Fiesta de la Fiesta. La búsqueda, al fin de cuentas, es que los muchachos conozcan otras sonoridades, canten con otras sonoridades y entiendan el valor del canto colado, que es mucho y muy importante para su formación musical. Pues muy gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo y esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado muchísimo y bueno, nos seguimos viendo todavía. Gracias. 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 Gracias.